Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta Si, ese soy yo Muchos se preguntarán ¿Cómo hice para llegar A una situación así? Verán Todo comenzó Cuando yo intenté salvar al mundo Si Muy clichado, ya lo sé Acompáñenme, todo inició Así Todos saben Si todos saben Que yo Soy un increíble Y guapo Modesto Un icono Un héroe a seguir ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Todos saben que yo soy un maestro Pokémon Un experto de Pokémon Con increíbles Pokémon a mi disposición Tanto así Que hoy Y en este mismo día Voy a usar mis poderes Voy a usar a mis amigos Por el bien Sí Hoy Hoy Vamos a salvar A personajes A personajes de películas De cualquier problema Vamos a cambiar el destino De esas películas Y vamos a ser los mejores Arreglando esto Así que Acompáñenme Elegí A los mejores Pokémon Conmigo Y porque soy una bestia Porque soy bárbaro No van a ser solo 6 Pokémon No Van a ser 7 u 8 Sí Porque así de tremendo soy Yes Comencemos Calibrando las técnicas ¿Listos? Oh por Dios Madre joder ¿Qué estás haciendo? Deja Flynn Rider Grafari Gravedad Yes Punto para los chicos buenos Bestia Cuidado Atrás Gastón Grafari Gravedad Sí Otra situación Arreglada No Es verana Guasimodo ¿Ferón no está? Y él Castigará a los malvados Y los condenará Al juego Infernal Grafari Gravedad No me agradezcan Es mi trabajo Arreglar películas Disney Es mi trabajo Oh no Oh no No vas a hacer eso Oscar Oscar Para nada Yo lo voy a evitar Grafari Gravedad No no Vomento Vomento Bueno Quizá Me equivoqué No es mi culpa Usar el mismo ataque Más de una vez Suele pasar en los juegos Suele pasar en la vida real Sigamos Ella sin sea cierta No sabemos Si eso va a implicar O va a afectar en algo La vida normal de ese reino Y es más Y es más Esta vez Voy a ayudar a una princesa Oh no Blanca Rives Esa es tu madrastra vestida de bruja No 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 comas la manzana No Golbat Tóxico Golbat Era Golbat Era Era a la bruja No a Blancanieb Minimo puedo dar buenos momentos con mis Pokémon Puedo hacer que momentos clásicos Se vuelvan momentos mágicos Miren Una pareja de peces payaso Ahí en ese arrecife Si Podemos hacer ese momento más mágico Venazo Dulce aroma Ahora que recuerdo Eso trae Pokémon Quizás sea un poco malo en esto Quizás sea Quizás Quizás no logre evitar el destino de muchas películas Oh no Es el Godzilla de esa película pésima del 2000 Tengo que eliminar A ese defecto DRAWDON ERUPCIÓN VEGANO OK Hay una erupción volcánica De un lado Y hay una película horrible del otro OK Saquemos las damas pesadas DRAGONITE METE A LA RAGÓN DRAGONITE ¡No! ¡Ohhh, yo quiero! ¡Oh, s**t! Mierda, Mierda Mierda Mierda, Mierda 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 ¿Que hago? ¿Que hago? ¿Que hago? ¿Que hago? Blastoise ¡SORF! Supongo que... Con fuego nos sirvió Con agua nos sirvió ¿Hielo? ¡Artecuno! ¡Bendizca! 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 ¡Bendizca!